Eugenia Dávila, Fernández Noroña calificó el gobierno de Juan Manuel Gastelum, buen rostro como mucho más insensible que el del gobernador Francisco Vega. Marta Eugenia Dávila, explícanos cómo está esto, por favor, buenas tardes, bienvenida al programa. ¿Qué tal Diego? Sé que estamos ya a punto de despedir, un saludo desde Baja California. Pues mira, sí, Gerardo Fernández Noroña está hoy aquí en Baja California, concretamente en la capital, en Mexicali. Ya sabes que está en esta gira por todo el país en su aspiración por ser candidato independiente a la presidencia de la República en el 2018. Tuvo presencia por la mañana en la sesión del Congreso del Estado, donde, por cierto, pues la nota que le está dando la vuelta al país también y fuera de él es esta eliminación del fuero constitucional aprobada por los 25 diputados y diputadas que integran la 22ª legislatura aquí en Baja California, lo cual marcó un precedente. Y bueno, Fernández Noroña también tuvo por ahí algún altercado con el diputado Carlos Torres Torres, un altercado verbal, por supuesto, y en este momento está en la explanada aquí del Centro Cívico de Mexicali, en donde se unen los tres poderes, los edificios, la sede de los tres poderes aquí en el Estado. Y bueno, pues con toda esta al estilo de Gerardo Fernández Noroña, que ya ves que finalmente es un hombre pues fundador del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Democrática, un hombre de izquierda, muy congruente en muchos de los aspectos que le han caracterizado, por supuesto, un líder activista, sin duda alguna, exdiputado por el Partido del Trabajo y que hoy por hoy pues aspira a esta candidatura independiente, Diego, y que por otro lado, bueno, pues la nota es esta del la eliminación del foro constitucional, tienen a partir de este momento treinta días los cinco ayuntamientos del Estado para pronunciarse sobre este sobre este procedimiento de eliminación del foro. Se necesitarían tres votos a favor de los cinco ayuntamientos para que se diera por un hecho, si los cinco ayuntamientos no respondieran, se haría de facto, es decir, pues se tomaría como ya un hecho en la eliminación del foro y se procedería a publicarlo en el diario y posteriormente entraría en vigencia noventa años después. En caso de que no fuera así, bueno, pues serían otros los mecanismos, pero así están las cosas aquí en Baja California, concretamente en Mexicali y en la capital. Al contrario, gracias muchísimo, Marta Eugenia Dávila, el que te hayas tomado el tiempo de estar en contacto con nosotros y reportarnos esto que suena bastante interesante allá en este bello Estado de la República Mexicana, Baja California. Te mandamos un fuerte abrazo hasta allá y estamos a tus órdenes, al pendiente de toda la información que se genere en esos rumbos. Sí, su pregunta inicial era sobre la opinión de Gerardo Fernández Noroña sobre el alcalde de Tijuana y sobre el propio gobernador Francisco Vega de Namá. Y bueno, ya tú lo dijiste, así fueron sus palabras. Muchas gracias, Diego, y un saludo a los auditores. Bueno, pues aquí estamos al pie del cañón. Hasta pronto, hasta pronto, por supuesto, Marta Eugenia Dávila, quien por cierto, pues ya me está cambiando el nombre. No importa, aquí estamos al pie del cañón. Rubén, Diego, Alan, aquí estamos, por supuesto, no pasa absolutamente nada. Yo les iba a comentar de otra obra, otra puesta en escena, de la cual lo vamos a invitar, lo vamos a invitar a usted. Está extraordinaria, por cierto, se acaba de estrenar hace escasa semana. La obra de teatro se llama Un tranvía llamado Deseo. Este se está presentando en el Centro Cultural Helénico, Avenida Revolución 1500, así que tenemos accesos para que vayan a disfrutar. Les recuerdo que ya está posteado en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. Alan Castro está al pie del cañón, muy al pendiente de que usted nos mande un inbox y, por supuesto, inmediatamente le va a responder, le va a decir si eres ganador o no es ganador. Yo creo que todos somos ganadores, ¿no? ¿Por qué no? Así es que esto, si a usted le interesa, va a ser el sábado 11 de marzo a las 8.30 de la noche, Centro Cultural Helénico. Ahí es donde se está presentando un tranvía llamado Deseo. Y también ese mismo día, el sábado 11, pero a las, igual a las 8.30 de la noche, pero en el Teatro Hidalgo, la jaula de las locas. Así que la invitación está abierta para que, sin lugar a dudas, usted, bueno, pues se ponga en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por allá con el mensaje, con la felicitación. Feliz cumpleaños, efectivamente estamos celebrando nuestro nomástico, apenas llegando prácticamente a los 35 años. Muchísimas gracias. Aquí estamos al pie del cañón. Gracias, gracias por tu felicitación, mi estimado Diego Rivero. Te doy like el día de hoy en tu Facebook. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte en la producción. Por cierto, Diego Rivero Corona, Alan Castro, muchísimas gracias, Daniel Menéndez, y bueno, pues el toque femenino esta tarde a cargo de Leslie Carrillo. Por supuesto, Jazz.